Llegamos al jueves 15 de agosto y no es un jueves cualquiera, es el jueves en el que regresa la Liga Hypermotion, arranca la temporada 2024-2025 con la segunda división. El escenario donde se abrirá el telón será el Estadio de los Cármenes a partir de las 8 y media hora peninsular, 7 y media hora canaria, con la disputa del encuentro entre el Granada Club de Fútbol y el Albacete Balompié. El cuadro andaluz, el equipo Nazariel Granada, recién descendido, será entrenado por Guille Abascal y tiene hasta 7 caras nuevas, entre las que destacamos al guardameta Lucas Irán, a uno de los mejores centrales del año pasado en segunda como Insúa, o al experimentado Manu Trigueros en frente al Albacete Balompié, que se salvó el año pasado de la mano de Alberto González, que repetirá el frente del banquillo Manchego. Muchas altas y muchas bajas destacar entre sus fichajes a John García, a John Morcillo, al guardameta Raúl Isovain y al experimentado lateral Jaume Costa. Veremos que nos depara este Granada Albacete con el que arrancará la segunda división.